En el evangelio de Lucas capítulo 19, evangelio de Lucas capítulo 19 y la pregunta que tenemos El día de hoy es cómo saber si soy salvo, cómo saber si soy salvo, muchas personas estamos buscando La salvación en el lugar equivocado o en la persona equivocada de tal manera que muchos han retrocedido Diga conmigo retrocedido una hermana servidora de la iglesia por mucho tiempo Lee que bueno ver en la Casa de Dios por mucho tiempo servidora de la iglesia me apareció en una publicación de redes Sociales ayer y decía la publicación no hay que tener miedo de equivocarse hoy he vuelto a mi iglesia Original no no estaba aquí estaba donde salió en otra práctica de fe que no es la tradicional Tampoco pero me llamó poderosamente la atención porque cuando hacían los congresos esa mujer se Derramaba aquí y no me refiero que se derramaba sino que se derramaba llorando pero qué pasó qué pasó la Palabra es tan clara la palabra es tan específica por esta pregunta no la puede responder nadie por Usted nadie la puede responder por usted lo que la gente diga Dios le tiene sin cuidado esta pregunta La va a responder usted y la pregunta es cómo saber si soy salvo lo podemos decir todos cómo saber si Soy salvo oremos al Señor Padre háblanos al corazón y confrontanos con tu palabra Señor para que podamos Entender si existe la necesidad de nacer de nuevo hoy aquí en tu casa y vas a confirmar esto también En la vida de nuestros hermanos que llevamos tal vez años aquí y algunos años en el ministerio por Favor que tu Espíritu Santo nos ayude nos guíe y pueda responder cómo saber si somos salvos en Cristo Jesús lo pedimos todo y la iglesia dice amén pueden sentarse amigos y hermanos la palabra del Señor del Evangelio de Lucas capítulo 19 está narrando el encuentro que tuvo un hombre con Jesús este hombre se Amaba saqueo la historia usted ya la conoce dice que Jesús entró o iba entrando a la ciudad cuando de Repente había un caballero que era publicano y rico y estaba encaramado del verbo arriba del palo Alguien no entiende cómo estaba él estaba en caramado eso no lo van a entender fuera frontera Patria estaba trepado para que me entienda estaba arriba de un árbol y él quería que pues conocer a Jesús Pero Jesús lo conoció a él este es el primer paso de la salvación Él quería conocer a Jesús pero Jesús lo conoció a él y con esto quiero probar que no es del que quiere Sino del que Dios tiene misericordia pastor usted dejó de ser bautista de ninguna manera pero la Biblia es la Biblia y hay que respetarla la palabra es clara que por eso nosotros debemos de valorar la Salvación que tenemos porque no nació de nosotros si no nació para nosotros a ver dígalo conmigo no Nació de nosotros nació para nosotros por medio de Cristo acabo de recibir a una chiquita de escuela Bíblica andaba unos tenis plateados con diamantes imagínese usted así la criatura de Mickey Mouse Y me llevó una galletita y me dijo pastor aquí le traigo y aquí le traigo a mi mamá Así la criatura y cuando abrí la dedicatoria de la galletita era una cosa hecha con plumones de colores Se decía pastor junior y la el nombre de la niña chiquita imagínese la inocencia no sabe el animal A quien le trajo las tonteras a la criatura pero cuando yo vi que le nació a ella yo no se lo pedí Ella sabe que de mi casa me mandan sin desayunar la víctima la víctima lady frijoles pero bueno Ella sabe que de la casa me mandaban sin desayunar la criatura vino mi pastor le preparé esto y aparte Que me lo preparó me le puso un papelito bien lindo que dice pastor junior y full que cosa más ve esa es La salvación en Cristo por eso usted y yo debemos de agradecer la salvación alguien dice amén el día De hoy porque no nació de nosotros nació para nosotros por medio de Cristo por eso la Biblia dice Por gracias sois salvos y voy a anticiparme y esto no es de nosotros porque es un regalo de Dios Alguien quiere un regalo el día de hoy que decimos nosotros si rifan una cachimbiada yo me la saco Yo nunca me he sacado nada de una publicación en redes sociales esta semana de una señora dijo al fin Me la saqué y la foto de una plancha imagínese yo les he contado que hace años yo me saqué esa plancha De colgate palmolive y uno se siente alegre uno se siente alegre que que le den algo que se saque Algo que que alguien preparó algo esta semana llegamos a la casa el día jueves o el día viernes Los días aquí son bien acelerados esta semana pasó rapidísimo y cuando llegó a casa teníamos lo de casa Pero aparte de lo de casa había una olla con verdura hervida a la leña alguien ha probado alguna vez No se parecen nada a la marucha nada que ver con la marucha el sabor de la verdura hervida en leña es diferente Es como el tabaco y la marihuana no tampoco pero es una cosa completamente diferente y al lado de la gran olla De verdura hervida en leña había chimol habían chorizos y había chucho y medio perro y medio Hermano y esto donde salió no las hermanas que siempre vienen de maryland pastor querían hacer Hasta el día de ayer me la caber manita para que vuelva la otra semana ayer en la noche me eche el último pedazo De ñango pero a qué voy que hay en mi corazón reflujo dice la hermana no gratitud gratitud diga conmigo Ok aquí viene ya la evidencia evidencia interna que usted salvo atención porque vamos a poner bien técnicos Evidencia interna que usted salvo usted vive la vida con gratitud hermano Cada día cuando le moleste el espolón gracias señor por el espolón que me ha dado porque a otros ya les quitaron las patas Alguien entiende lo que estoy diciendo amén la evidencia de ser salvo no es que andas coreando los coritos Ni te andar reboscando con la gente y si usted muriera hoy la evidencia es que vivís con gratitud Por eso el apóstol Pablo dice en todo he sido enseñado para vivir con lo mucho como vivir con lo poco En todo vamos a dar gracias al señor por eso el libro de los salvos dice hombre todo lo que respira alabe al señor Porque nuestra gratitud no es por nuestra situación presente es por nuestra situación eterna A quien recibe esa palabra el día de hoy la buena noticia que usted tiene hoy es que lo que está pasando no es para siempre Ahí vi al pastor Jorge venía de su casa bueno eso me dijo él verdad y le digo Jorge lo veo así como de velado Si pastor me dijo fíjese que el ojo de izquierdo y ayer fue el derecho y no sé qué no sé cuánto Y aquí y allá Jorge le digo ahí tengo unas gotas y le vamos a ponerla no pastor no se preocupe Pero a pesar de que tuvimos una mala noche una noche complicada a pesar de que algo sucedió en nuestra vida Nosotros debemos de estar agradecidos porque es una evidencia interna interna que somos salvos Pero usted porque no le quitaron el trabajo el carro la casa porque no le pasó lo siguiente porque no le embargaron el salario Amigos y hermano por favor repita el texto bíblico Jehová dio Jehová quitó sea por los siglos Jehová bendito gratitud La gratitud es una evidencia interna de que usted es salvo porque la palabra dice que el que a muchos se le ha perdonado Pues mucho debe de perdonar en otras palabras el que sabe que las debía y lo dejaron pasar pues va a vivir con gratitud Estaba viendo esos pietajes raros que ahora se encuentran en las redes sociales en youtube específicamente Y se llama la cámara del juicio para que más o menos se pueda traducir y son las cámaras que están en los lugares donde los jueces Los querellantes los abogados los acusados los imputados y los testigos están desarrollando sus audiencias Entonces viene una señora cuando condenaron a su hija porque participó en un asalto y en ese asalto hubo disparos Y con esos disparos perdió la vida una persona ella no disparó Ella sólo estaba acompañando al grupo que fueron a asaltar y lamentablemente se le salió de control Y al salirse de control alguien perdió la vida entonces la mujer antes le dice el juez tiene algo que decir A la chica acusada de acompañar a los asaltantes y dice la chica si soy una mujer de raza morena Tengo 21 años de edad le está diciendo al juez y a todo el jury a todos los que están de ahí de juicio verdad Tengo 21 años de edad y vengo a pedirles clemencia le dijo por mi vida porque estuve en el lugar equivocado Con la gente equivocada a la hora equivocada quiero ser la primera persona de mi casa Que le lleve un título universitario a mi mamá y aunque usted señor juez pide una disculpa pública Le dijo a la familia ofendida y en lo que ella estaba hablando La mamá de ella atrás estaba gritando y de repente se voltea el juez y le dice bueno ya terminó con su statement Con lo que tiene que decir si le dijo ok saque el papel y dice el estado de luciana contra fulana de tal Le condena a 20 años de cara ay hermano ay hermano cuando dijeron 20 años esa muchacha se descompuso Y su mamá hizo un relajo atrás que salió querer agarrar al juez los alguaciles no sé cómo se llaman allá Verdad los que están de policías armados en la corte la agarraron y la doblegaron y la amarraron Y le dijeron a la señora usted está en content usted está en rebeldía contra la corte Y por esto le vamos a dar le dijo 30 días en la cárcel y la mujer seguía gritando Entonces todo y 90 días en la cárcel y la mujer seguía gritando Entonces estamos a dar un año en la cárcel por estar y se la llevaron En la misma cámara al día siguiente sale la mamá Ante el mismo juez Y le dice señor juez quiero pedir disculpas por mi actitud el día de ayer Usted debe entender que mi hija no esperamos esta condena Debe de entender que las cosas se salieron de control yo estaba emocional Y pido tenga clemencia de mí El juez se le queda viendo a los ojos agarra ese martillo Y le pegó 7 veces en la cabeza a la mujer Es que como los tengo a todos Y le pegó así a la cosa que tiene ahí no sé cómo se llama Y le dijo por tu buena actitud y por haber reconocido Por las 24 horas que has servido estás libre Gracias señor juez le dijo Y por dentro le dijo Este mensaje se autodestruirá Amigo El juez de jueces Hasta el día de hoy Nos ha perdonado todo y nos tiene con vida Cómo no vamos a vivir agradecidos Cómo no vamos a vivir agradecidos Evidencia interna de mi salvación Habremos lo contrario A mí nada me sale bien Yo me merezco esto A mí nada me dan Yo tal cosa Yo he estudiado A mí nadie me paga Protesto por esto Protesto por lo otro Protesto por mis padres Protesto por mis hijos Protesto por mi matrimonio Protesto por el clima Protesto por el gobierno Protesto por los diputados Protesto por las calles Protesto por todo lo que se le ocurre Es una evidencia clara Que usted no conoce la luz de Cristo Quien conoce la luz de Cristo Sabe y aprende a vivir Donde quiera que esté Hubo un corito hace muchos años Que decía Bría en el sitio donde estés Bría en el sitio donde estés Bría en el sitio donde Bría hermano Usted quiere entender un poco este término Vean nuestros hermanos en Cuba No tienen nada pero tienen todo Ahí no hay problemas de sobrepeso Si no hay McDonald's hermano Ahí no hay problemas de No se puede y como Para comprar una libre camarones Hay que hacer fila tres horas Para poner los CUC Para convertir la moneda A dólares y viceversa Ahí no hay buses Ay que el bus no pasa Camina hermano Y no tiene un par de piernas ahí Ahí va la gente feliz Y aquellos que han tenido esa experiencia Si no la han tenido Vayan es maravilloso A ver a los cristianos En esa isla maravillosa Ver todo el sufrimiento Que en algún momento atravesaron Pero poco a poco Han ido ganando terreno Porque hasta el día de hoy Como le hemos predicado por años A Dios nadie le ha ganado Una batalla No se mueva No se enrede No se rinda Porque una de las evidencias Importantes que Cristo reina en nosotros A ver si no se le ha olvidado es Que vivimos una vida con Gratitud Y por qué debo de agradecer Porque Dios mandó a su Hijo Jesucristo Para que todo aquel Que en el cree Dice la palabra Número uno No se pierda No se pierda en el camino No se pierda nada De lo que está servido En la mesa del Señor No se pierda Ninguna de sus revelaciones No se pierda Ninguno de sus milagros No se pierda Ninguna de sus bendiciones Pero pareciera que estamos Tan ocupados Quejándonos Que no descubrimos Lo bello Que Dios ha puesto Frente a nosotros Cuando ya no queda nada Entonces queda Cristo Nunca se le va a olvidar Yo le digo a mis colegas En los centros penales Se los digo Cuando vamos a las casas De los criteriados Se los digo a todos Mi hijo hermano Te doy una garantía Yo sé que todos se voltearon Yo sé que aquí no hay ni comida Yo sé que no te están dando Las horas Yo sé que no te están sumando Los días Yo sé que los papeles No están caminando Yo sé que el escrito No se ha presentado Yo sé que no tenés el dinero Para conciliar Pero tenés una cosa Que sobre toda cosa creada Que es la bendición de Dios Amigo y hermano Con la bendición de Dios A Él sea la honra y la gloria Tú puedes estar seguro Pero te pregunto Dije que esa pregunta Solo usted la puede contestar Nadie la puede contestar por usted Ni que le digan Es que el va El viene El hace El fuma Eso no tiene nada que ver Pregunto ¿Tienes gratitud En el corazón? Evidencia interna Número dos De que soy salvo Gano almas Gano almas Gano almas Es evangelizo Porque gano almas Es como que yo las gano Y las convence Pecabos El Espíritu Santo La segunda evidencia Que yo he nacido de nuevo Es que tengo Hambre y sed de justicia En otras palabras Yo quiero que todos Escuchen lo que yo tengo ¿Qué es lo primero Que usted hace Cuando le dan un buen regalo Un buen par de zapatos? Bueno, vamos a obviar eso ¿Hay mujeres en la casa de Dios? Amén Por favor levánteme la mano Las mujeres que están vacunadas Las vacunadas nada más Amén Gloria Las demás pueden morirse hoy No hay problema Hermana linda ¿Usted se recuerda El día que su esposo Le dio el anillo De jabón fab Aquel todo El anillo de la sorpresa Todo molido Así un soldado Así ¿Usted se acuerda? ¿Qué fue lo primero? Mira, mira Mira, mira Mira, mira Y junto al anillo Los cachos de loco Mira, mira 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 Ok Usted lo hizo Ok Vámonos más atrás Para las que no se han casado Y están arriba de 70 Arriba de 60 Se está cortando el micrófono Dios Ten misericordia de mí Cuando cumplió 15 años Ay hermanos Y era más grande el vestido Que el presupuesto Ahí tenía usted El gran vestido De 3, 4 Consígame un micrófono Que sirva por favor Ahí tenía usted El presupuesto De un montón de gente Tratando de hacer cosas buenas A favor suyo ¿Y qué hicieron? Le hicieron una sesión De fotos La llevaron al parque Cuscatlán Con sus aretes de bambú Amén Ahí la pusieron tirada Eso se llama Cuando la gente No hace su trabajo Pero bien Vamos a darle volumen Papá Que quiero predicar Bien Entonces hablamos De que la llevaron Al parque Cuscatlán Cuando el micrófono De la alabanza sirve Pero no el del pastor Algo está mal En la iglesia Amén Sí Pero bueno Ese es el otro día Padre manda juicio Sobre estos hombres Por favor ¿En qué estábamos hermano? En los aretes de bambú Entonces cuando a usted Le regalan algo Que le gusta Lo primero que hace Es exhibirlo Señora ¿Cómo saca usted A su marido a caminar? Con la pechera puesta Venga Venga para acá ¿Cómo lo lleva? Usted lo anda exhibiendo Y aquel hombre Que tiene una buena novia ¿Qué hace? Mi novia Mi amor Le saca la foto Porque quiere que el mundo vea Que voladito es suyo Amén Es del término amor Es que no entienden Los religiosos Pero aquí voy La segunda evidencia Que yo soy salvo Es que yo quiero Que lo que yo tengo Esa gratitud Esa alegría Ese gozo Esa ganas de vivir Esa ganas de despertarme Mañana Y retar el mundo La conozcan otros Pero pareciera Que la iglesia Viene como el azadón No aquí En todos lados A recibir palabra A recibir palabra A recibir palabra Y viene a quien le declara La mentira más grande Todo va a estar bien Ayer le escuché Un farsante Con camisa de mariachi Diciendo aquí En los canales locales Que Dios tiene planos Usted que es ingeniero ¿Sabe cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta Los premios de construcción? Si ahí estamos esperando Eso es un proceso Así es Dios va a dar planos Para tu nueva casa Planos Planos Hermano Por el amor de Dios A cambio de dinero No me quiero desviar Del tema Pero acá ¿Y en la mente De quien? En el siglo XXI Le creen eso Eso no es así hermano ¿Sabes que dice la palabra? Que Dios Nos llena de sabiduría Como lo hizo con Asaf Y con Emán Y con los músicos Para que nosotros Desarrollemos planos Para nuestros proyectos Si entiendes Dígame un fuerte Amén Pero Dios no te va a mandar Los planos del cielo Eso lo hizo con Noé Porque él no era un navegante Y le dijo Vas a hacer una barca Eso es otra cosa Pero cuando tú tienes A Cristo en el corazón Vives con gratitud Y tienes un gozo Que a cualquier persona Le puedes sonreír No quiero contaminar No quiero contaminar El sermón con mi vida Pero se lo voy a contar Yo le tuve con sonreír A cuatro mamás diferentes ¿Usted cree que es fácil hermano? ¿Usted cree que es fácil Levantarse y explicarle A mis hijos El relajo ese? ¿Usted cree que es fácil? No, no es fácil No es agradable Sin embargo Tenía que hacer Buenos días Buenas tardes Porque el gozo De el Señor Es nuestra fortaleza O sea yo no me voy a reír Tal vez porque Ay me siento muy cómodo Si se lo quiere regalar Déselo de corazón No, yo me voy a reír Porque yo sé Que lo que yo estoy compartiendo Es el gozo de Dios No es mío ¿Cómo va a creer Que viene uno verdad? Cansado, XYZ Pero yo no vine a compartir Lo que yo siento Yo vine a compartir Lo que dice El texto El gozo del Señor El gozo del Señor Mi fortaleza es El gozo del Señor Mi fortaleza es El gozo del Señor Mi fortaleza es Su gozo sin medida Él me da Ojo Evidencia Si tienes ese gozo Puedes tú Ahí pare La tercera evidencia Tercera evidencia Que soy salvo Yo quiero adorar a Dios Hombre Miramos Si nos queda tiempo Vamos a la iglesia Viste Si no ponen la televisión De todas maneras El hombre lo mismo Dice siempre A ver si van a dejar Predicar a Casamaluapa Casamaluapa Va a venir para acá Desgraciado Yo venía listo Para las nueve y las once Me dice Ey patrón Va a predicar usted Me dijo Imagínese Le estoy ganando el salario Dios le bendiga hermano Ok La tercera evidencia Tienes deseos Tienes deseos de Adorar Hay hombres en la casa De Dios Pero por favor De verdad Hombre de verdad Hombre probo Hay hombres en la casa De Dios Bien Como le decía Usted a su pareja Antes de conquistarla Todo lo que tengo Es tuyo Mamacita de mi vida Adiós Mi mariposita De colores Hola mi bomboncito Hoy tiene razón Pero bueno En aquel entonces No Como le decía Uy mi amor Hoy se excedió Como le decía usted El hombre está nervio Le agarró ya la pata Venga Y aquel que era más Extremo Que le decía Que usted era el guashte Para ese mango Mi amor Como le decía usted Usted le andaba Con una locura Que usted la ve Y decía Mi amor Vos sos Y cuando vienes A la casa del Señor Y estos jóvenes Que lo hacen tan bien Están cantando Y adorando Yo estoy atrás Tengo un monitor Así en la tele Para ver Que está pasando Lo digo con respeto Dos o tres personas Se ponen de pie Tal vez Tal vez Ay No vaya a ser Que entre su majestad Está su suegra Todo el mundo Se para Saludemos Cuando tú eres salvo Tienes un deseo Desmedido De alabar a Dios No solo con tu boca Con tus hechos Hermano Con tu trabajo Con las notas De tu universidad Con la ropita Que te pones No dije fina Limpia Planchada En su lugar Si te toca Hacer los platos Los haces Porque quieres Alabar a Dios A través No de tus palabras Sino de tus acciones Entonces vamos A retroceder En la pregunta El día de hoy Que ni siquiera He llegado al texto Que quería leerles Que era el encuentro De Jesús Con saqueo Y de repente Jesús se le queda viendo Y dice date prisa Desciende Porque esa salvación No nace de nosotros Nace para nosotros A través de Cristo Y la primera evidencia Que tengo Que soy salvo ¿Cuál era? La gratitud La segunda es El evangelismo El querer compartir Y la tercera es La adoración Que yo quiero Adorar a Dios A través de la excelencia Quiero adorar a Dios A través de las cosas Que suceden Ahora si vaya conmigo A Lucas 19 Versículo 9 Y Jesús dice En esta porción De la palabra Palabras en rojo Dichas por Jesús Hoy ha venido La salvación A esta casa ¿Quién lo dijo? Jesús ¿Quién lo dijo? Jesús ¿Quién lo dijo? Jesús Pero quiero que retroceda En el texto Y le explico ¿Por qué? Porque este hombre Que había estado Guardando su plata Había estado Guardando su estatus Había estado Promoviéndose De repente Cuando Jesús llega Se pone Él en pie Y dice Señor Si en algo He defraudado A alguien Se lo devuelvo Cuadruplicado Amigo y hermano No es tarde Todavía Usted puede hacerlo De nuevo Probablemente Los primeros 5, 20, 15 años De esa relación Fueron tóxicos Quizás tu relación Con los hijos Fue re mal Quizás nunca fuiste Un buen papá Nunca fuiste Una buena mamá Nunca fuiste Un buen hijo Yo lo intenté Hasta el último día Nunca es tarde Nunca es tarde Y alguna persona Y alguna persona dirá No pastor Es que yo ya comencé Tarde Te voy a hablar De una parábola Una parábola De unos obreros Que Jesús puso A prueba A la gente Le dijo A tal lo contrató A las 8 de la mañana Al otro a las 12 Al otro a las 3 de la tarde Y a las 5 dejaron De trabajar Y porque les pagó A todos Porque les pagó A todos lo mismo Te lo voy a parafrasear Porque Dios no te paga Por las obras Te paga por las intenciones De tu corazón No estás tarde Una evidencia De que tú eres salvo Además de la gratitud Además del evangelismo Además de la adoración Es el hecho Que ya no vives tú Más Cristo vive en ti ¿Qué significa eso? Que la última evidencia Para saber si soy salvo Viene de los deseos De mi corazón Uy De los deseos De su corazón Hermano Eso yo no los conozco Solo Dios los conoce Su esposa No los conoce Sus hijos No Los deseos De su corazón Por eso la Biblia dice Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él viene la vida ¿Cuáles son los deseos De tu corazón? ¿Qué anhelas? Yo no te estoy diciendo Que seas conformista No te estoy diciendo Que te quedes sentado Solo te hago una pregunta ¿Qué anhela tu corazón? ¿Anhela tu corazón Estar en comunión con Dios? ¿O puede más un grupito De amigos que ese don Ese regalo De tener comunión con Dios Anhela tu corazón Como lo dijo David En una manera tan explícita Y tan linda Y tan fuerte Mejor es un día En tus atrios Que mil Él anhelaba La presencia de Dios Él escribía himnos Porque anhelaba La presencia de Dios Él estaba pastando A los cabritos Y a los corderos Y anhelaba La presencia de Dios De tal manera Que la anheló Que Dios lo escogió Para una misión Casi imposible Esta mañana Me detuve en la esquina A ver los hermanos Llegar a la iglesia Y queremos ver Cómo hacemos Con quién hablamos A quién le pedimos Para que los domingos Que el tráfico Está bien calmado Los buses de las 52 Y los buses De la otra 101 Y los buses Que suben por el paseo Den la vuelta por aquí Hombre Dejan a los hermanos En la puerta de la iglesia Alguien me va a ayudar A orar para eso Amén Pues sí Para que no caminen Y le preguntó A unos hermanos Que venían por aquí Que están aquí En el templo Hermanos Ustedes vienen en buzo Vienen en carro En carro ¿De dónde se parquean? En Masada pastor Porque salimos más rápido Pero usted no sabe Qué siente un pastor Un predicador De alegría Cuando ve a una familia Venir caminando Con mascarilla Hermano Eso debería ser Un deporte olímpico Le hago una Agarra esa cuesta Y súbala con mascarilla A los 52 años Le voy a decir yo Antes yo le decía Al pastor general Ey papá Le digo ¿Y para qué le hace El ingeniero De la rampa Allí? Si no para Están las gradas ¿Puedo decirlo Como le decía Mi papá? Permiso Señor locutor Espera A temaje Me decía Ya vas a ver Dios lo tenga En gloria Hermano Así me decía Y ve a la familia Y ve a la familia Que viene chineando Hasta el bebecito Con la mascarilla De dibujos Amigo y hermano Yo no soy profeta Pero una cosa Te voy a decir Esta mañana No te vas a ir Con las manos vacías Dios va a poner Algo en tu familia Dios lo va a hacer No puede ser No puede ser Es que no puede ser Hermano Es que no puede ser Que otros desgraciados Estén Panza arriba Porque es la parte Que puedo mencionar En la casa Haciendo nada Viendo a que hora Se van a echar El otro trago De guaro Viendo a que mujer Se van a devorar Viendo de donde Van a ir a patinar Y los hijos de Dios Estemos en su casa Buscando su presencia Te voy a decir una cosa Todo lo que el hombre Siembra cosecha No te muevas del lugar Donde Dios te puso No retrocedas De las cosas Que has conquistado No entregues tu tierra Prometida por cualquier cosa No lo hagas No lo hagas Porque va a venir Un momento En que todas Esas lágrimas Van a ser De puro gozo Es decir Hombre Valió la pena Pasar por este proceso Valió la pena Subirnos al bus Valió la pena Tomar ese taxi Valió la pena Comprar ese boleto De tren o de avión Valió la pena Llegar a la congregación Porque como le dijo Este gran hombre Billy Graham No conozco una persona Que después de haber Conocido a Jesús Como Señor y Salvador Se haya arrepentido De ello La evidencia De la adoración Es una evidencia Interna De ser salvo Pero la evidencia De los deseos Del corazón Es la última evidencia Para contestar Nuestra pregunta Del día de hoy Que anhela tu corazón La vida nos ha dado Algunos privilegios A todos Un día veníamos Volando de España A El Salvador Iglesia del Pastor Helios Martínez Le damos un aplauso Al Tabor de España Por favor Allá están fielmente Toda la vida Ese día Es un vuelo largo Hay que pasar por Guate Hay que esperar Yo venía cansado Y al lado mío Venía la Presidenta Nacional De aquella época No sé cómo está la cosa hoy La Presidenta Nacional De aquella época Del Club de Fans De Luis Miguel Yo creí que esto Era mentira hermano Yo creí que esto Era una broma Pero la señorita Que es salvadoreña Ya una mujer madura Trabajaba en cancillería En aquellos años Chandarra era una niña Venía con todos Los boletos De toda la gira Que este joven Había hecho En todo ese lado De España Y aparte de eso A cada Concierto Y eso lo he contado En otros sermones Unos años atrás Ella le llevaba Un ramo de rosas Y el sueño De ella era Que el Señor Le recibiera las rosas En el podio Donde canta Y cuando el hombre Se limpiaba la cara Con las toallas Que tiene así Y la tiraba Ella coleccionaba Todo eso Mi hermano Vine oyendo lo mismo Por nueve horas De camino De tal manera Que yo Cuando amanecí Decía cuando calienta El sol Y en la noche Cantaba Tú La misma De ayer Terrible Mire el anhelo El anhelo De su corazón Ahorraba Todo el año Para ir a los conciertos Y estando En los conciertos Se daba duro Por estar En las primeras Sillas Y estando En las primeras Sillas Le llevaba Un arreglo De flores Al hombre Y la experiencia Más sublime Que me contó Es que cuando Estaba cerca Del podio Y el hombre Como baila Y va Y viene por acá Como dice Le toqué Los zapatos Pastor Me dijo No estoy Bromeando Solo estoy Interpretando El anhelo Del corazón Es como Que me diga Pastor Le gustaría Ir a un concierto De los Rolling Stones No ¿Cuál es el anhelo De tu corazón? Es la última Evidencia Interna Si eres salvo Pero si cuando Te dicen El domingo Hay que ir a ganar Almas Hay que servir Hay que ir Para Poner la tele Mejor Ponerlo por aquí Ponerlo por ahí Miren Nosotros tenemos Un grupo de amigos Que salimos de motocicleta Que le inventó Mi jefe Y no lo digo Por criticar Lo digo Para que aprendamos Los que menos vienen Son los que más chocan Increíble Yo me callo Veo y Ahí dele No pero yo adoro A mi manera Es que no es a tu manera Es que no es a tu manera Es la manera Que el Señor estableció Mucho más ahora Dice la Biblia En que los tiempos Son peligrosos Este hombre Del cual les he hablado El día de hoy Que se llama Cristo Hizo tantas cosas Maravillosas Y llegó Al último precio A entregar su vida A la cruz del Calvario Dice la palabra Para que todos Aquellos que en el creamos No nos perdamos Y aquí viene el regalo final Más tengamos Que dice Vida eterna Hace cuanto tiempo No hay un terremoto En El Salvador Entonces se nos olvidó Que existen Esta semana amanecí Hablando con los estructuristas Diciendo Mire y esto como hay Cada cuanto hay que apretarlo Como funciona Hablamos a la compañía De seguros Por favor queremos Contra estos siniestros Queremos saber Estamos cubiertos Como está la cosa Como funciona Quiere el menaje No le dije Los edificios Vamos a presentar Ok Porque usted tiene Que estar preparado Hay gente como Como nunca se ha muerto Cree que nunca le va a pasar Alguien entiende Lo que estoy diciendo Y somos tan salvajes Que decimos Ve Una vez muerto Uno no sabe Que hacen Hay que hagan Lo que quieran A mi mi jefe Me dio instrucciones Específicas Y me dijo El día que yo me muera Todo lo que tengo Es tuyo Me dijo Vea que si aponte Así dijo No El licenciado Usted dice el testamento Usted sabe que así dijo Amén El día que yo me muera A mi no me vayas A andar paseando Me dijo Imagina que no había muerto Y estaba bravo A mi no me vayas A andar paseando Me sacas del hospital Me llevas a la iglesia Y me vas a enterrar Indicaciones claras ¿Está usted preparado Para la muerte El día de hoy? Hoy en una época Tan Tan traumática Para todos Que es una pandemia Que se ha convertido En una endemia ¿Se ha preparado Usted para la muerte? ¿Usted cree que Todo lo que predicamos De este libro Y los años Que vamos anunciando El evangelio de Cristo Es simplemente Un modus vivendi Un negocio De familia No lo sé Un club social La pregunta Que le quiero hacer Hoy es seria Si usted muriera Hoy Habiendo visto Usted mismo Las evidencias Internas De su salvación ¿A dónde iría? ¿A dónde iría? ¿Gana usted almas? No ¿Vive con gratitud? Sí A veces Comparte usted Las buenas nuevas Aquí Le gusta Pues hablar De Cristo No yo Tranquilo Pues la gente Sabe que vengo Pero no digo nada Asiste usted A la iglesia Con gozo Dice hermano Yo quiero Congregarme Y ayudar Y empujar Pues nosotros Vamos los domingos Si usted muriera Hoy hermano ¿A dónde iría? Si los deseos De su corazón Y del mío Son los mismos ¿A dónde iría? Si usted Estaba esperando Que le digan Tal momento Tienes Vamos a revolcarnos Hombre Vamos Comamos Y bebamos Que mañana Moriremos Si usted Muriera Hoy ¿A dónde iría? La palabra Del Señor En Romano 10 9 Nos da La salida Si confesares Con tu boca Que Jesús Es el Señor Y creyeras En tu corazón Que Dios Lo levantó De los muertos Dice la palabra Será salvo Ponga atención A este detalle Teológicamente Vale la pena Discutirlo La Biblia dice El que confiesa Sus pecados Y se aparta Alcanza misericordia Ponga atención A este detalle Algunos teólogos Afirman Que cuando Cometo Un pecado Y no lo Confieso Satanás Lo puede Reclamar Lindo Punto De vista Ponga atención A lo que Dijo Que cuando Cometo Un pecado Y no Lo confieso Satanás Lo reclama En inglés Sería He has Something on you Tiene cola Usted y yo Tenemos cola Llega al aeropuerto Le pregunta El señor De inmigración Try Pollo Campera Chicken No No chicken No chicken No chicken Pero trae Nuestra Tengereche Secos Hacia dentro De la maleta Entonces El hombre Cuando lo ve Usted Que dice No chicken Lo pasa Segunda revisión Y cuando Le abren La maleta Le encuentran Los tengereches Secos Para la sopa Que dice Su tío Que cura La calvicie La falta De memoria Y el adulterio A la vez Y le dice El americano Oh Tú mentiste Este es Un delito Federal Tú sabes Lo que puede Causar esto Contaminación Y las plagas Y los animales Y no sé qué Tú sabes Que te puedo Cancelar la visa Tú sabes Tú sabes Que te puedo Regresar A tu país Dice I'm sorry I'm sorry Ah ok Dice el gringo Dame los tengereches Engojón Dame los tengereches Y estoy tú Bacal No sé Cómo Vaya Yo solo Le estoy diciendo Una postura Teológica Que un pecado No confesado Le da autoridad A satanás De reclamarlo Entonces un pecado No confesado Se convierte En un aguijón Aguijón Son las puntas Que tenían Las botas Las espuelas Donde le hacían así Para pegarle al animalito Y que avanzara El aguijón Usted solito Se está haciendo daño Un pecado No confesado Es algo que le causa daño A nosotros mismos No le causa daño A Dios Por eso la palabra Dice En Romano 19 Que si confesamos Con nuestra boca Que Jesús es el Señor Y creemos En nuestro corazón Que Dios Se levantó De los muertos Será salvo La pregunta De esta mañana Fue sencilla ¿Eres salvo? No yo sé Que oras Yo sé Que ofrendas Yo sé Que vienes Al ministerio Pero si las cuatro Evidencias internas Que hemos hablado hoy En tu vida No se cumplen Yo te daría Un humilde consejo No sé Es necesario Nacer de nuevo El que tiene Es por el que oiga Vamos a orar al Señor Gloria a Cristo Padre gracias Por Lucas Capítulo 19 Que nos habla De la vida De Jesús Teniendo un encuentro Con saqueo Hoy no tenemos Nada que ofrecer Más que un corazón Por cierto Quebrantado Señor Esta mañana Hemos visto Señor Que Algunos nos faltan A otros nos sobran Pero hemos visto Algunas evidencias Internas Para saber Si realmente Somos salvos Sabemos que Teológicamente Podemos hablar De la justificación De la santificación De la regeneración Pero no son cosas prácticas Y lo primero Es la gratitud Perdón Señor Por nuestra ingratitud Perdón Por no agradecer Lo importante Perdón Señor Por no evangelizar Por no hablar De tus maravillas Por creer Que eso lo tiene Que hacer otro Cuando es un privilegio Para nosotros Perdónanos Señor Por evitar Venir a tu casa Y buscar mil excusas Para verlo a la distancia Como vemos En los partidos De fútbol De la liga Perdónanos Señor Por no adorar Por no reconocer Señor esta mañana Queremos orar Por aquellos Que no te conocen Amigos Si usted está acá E hizo un examen Suyo De conciencia Y dice Ey pastor Sinceramente A mí me faltan Dos de tres O tres de cuatro O una de cuatro Yo le pido De todo corazón Que hable con Dios Y le pidamos perdón Por nuestra indiferencia Por nuestra frialdad Por nuestra falta De compromiso Amigos hermanos Les quiero recordar Que los que estamos Aquí sentados A través de los medios Somos la sal De la tierra Y la gente Está esperando Muchos de nosotros Todos cometemos Errores Pero un error Cometido dos veces Es una necedad Ahí el Señor Ya no responde Invite a Jesús A su vida Ahí donde usted está Diga Señor Jesús Yo te recibo hoy Como mi único Y suficiente Salvador personal Yo creo que eres Dios Que moriste en la cruz Por mis pecados Y resucitaste Al tercer día Me arrepiento Señor Soy pecador Perdóname Salva mi alma hoy Para cuando yo muera Puede estar en tu presencia Porque en Cristo Jesús Hoy te declaro Mi Señor Y mi Salvador Y la iglesia dice Amén Dele ese fortísimo aplauso Al Señor Póngase de pie Vamos a despedirnos Con gozo y alegría Amén 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 Amén